Música Aquí queremos hacer que el fútbol llegue a todos lados, empezando desde aquí en el Roborén. Música 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 Ya, y aquí yo pongo lo que es la descripción, desde, voy a poner Roborén, el, la fecha, ya, el, Escuela de esta. O Escuela, la, Escuela de esta, así, ¿cierto? Hay noticias internacionales y nacionales, ¿ya? Música 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 Quisiéramos implementar el juego en todo Roboré porque dicen que Roboré no es bueno pero vamos creciendo poco a poco y ya vamos a dar un buen resultado.